El Cielo de la Vida 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 Señor, yo no sé qué pasa, pero... Espérate, no puedo Corazón, las nueve de la noche Miren qué claro está el cielo, toda una tormenta Está rosado Claro Pedarísimo Y estamos camino ya para el carro Para irnos para el concierto Ahí está Madeline Y we out Y estamos caminando En un parque medio sospechoso Ahí atrás Y estamos caminando No sé si se ve Y esperamos que lleguemos y que no llueva Hey, ¿qué tal? No sé si No sé si I also got this Lovely lovely ladies voice And uh And uh This next tune starts with that lovely ladies voice Ah Can I tell? I said that ¿Qué? Once in the morning at the rain You don't seem to care ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!